Buenas tardes, pues este es mi primer video de mis primeras compras en Peña y Peña, gracias a Nayechey y a Menari, pues me animaron a hacer mis propias compras y mi propio video y pues empezar un pequeño negocio y pues a ver como nos va. Hola, este video es acerca de mi experiencia y de lo que compré en Peña, la primera vez que fui, pues fue una experiencia pues no tan fea, bueno fea y no fea, porque pues realmente se me olvidó preguntar a qué hora cerraba en la plaza y entre que la buscaba y la encontraba, cuando la encontré pues ya la había encerrado. Entonces, la segunda vez que fui, pues ya me fui un poquitito más temprano, fui con mis hijos y mi esposo me acompañaron y pues sí llegamos a la plaza, pero ya llegamos como a las 4 de la tarde y pues ya había pocas, este, pocos locales abiertos. Entonces, lo primero que compré ahí fue estos ositos, son unos ositos muy bonitos, se nos hicieron muy curiosos y los compramos, son ventiladores con burbujas, están muy bonitos, son de colores rosa, morado y azul, solo que el azul pues ya lo vendí. Ya comencé a vender, pues empezar mi negocio, solo que no me animaba si hacía o no hacía el video, pero a final de cuentas pues dije, pues lo voy a hacer con lo que tengo, ¿no? Entonces, esto lo compré en plaza 18, local no sé, no sé muy bien todavía de locales porque pues solamente he ido dos veces, bueno tres, la primera vez que llegué y ya estaba cerrado, la segunda vez que fue esta vez que compré que ya encontré pocas locales abiertos y la tercera vez que ya fue un poquito como que mejor, pero todavía no ubico locales porque estoy comenzando. Entonces, este lo compré en plaza 18, me costó 180 pesos con 24 piezas, digo con 12 piezas, está muy muy bonito. También compré ahí en plaza 18, compré estas plumas, compré variedad de plumas. La verdad es que ahorita pues esas plumas están muy bonitas, yo buscaba otras porque vi en los videos de estas chicas otras plumas, pero no las encontré todas porque pues ya no encontré locales abiertos como les comentaba, ya no había tantos. Compré estos ositos escandalosos, me costó 35 la docena, ya los saqué de su caja porque como les digo pues ya estoy empezando a vender, entonces este, pues es mejor así, ¿no? Hice yo este de acá atrás, pues me quedó más o menos, no me quedó muy bien que digamos, ¿verdad? Pero para enseñar a las plumas un poquito mejor, estas fañinitas que la verdad no me acuerdo cómo se llaman, que mi hija me dijo, me costó 30 pesos la docena, igual que estas de unicornio y estas de popó, igual, estas de popó, igual, me costaron 30 pesos la docena, están, pues a mi hija le encanta este emoji, entonces pues igual, igual que estos, estos, este, estos emojis que se mueven, se me hicieron súper simpáticos porque tienen movimiento, entonces igual me costó 30 pesos la docena. Compré estas de París que ya tiene un ratito que salieron, yo me acuerdo que estaban un tiempo de moda y eran bastante caras las plumas, pero encontré en 70 la docena, pues se me hizo bien, bien la, el precio y están muy, y están muy, muy bonitas, la verdad me gustan mucho, están para ponerlas en el escritorio y así, oye, están súper padres. Compré también estas, estas espadas, igual a 30 la docena, están súper bonitas, ay, te digo que están ahí, y pues de Naruto, también compré de Naruto estas, estas, entonces me costaron 60 pesos la docena de, de estos muñequitos, pero igual, están súper bonitos, y se me hicieron súper bonitos estos, estos muñecos, aparte de que a mis hijos les gustan, y pues dije, pues a ver si les gustan los niños. Pues compré, este, ¿qué más compré? Pues más que nada, comencé a comprar papelería, ¿para qué? Pues para, para comenzar el negocio. Este, estas, estos sacapuntas, los compré en Peña 17, en local 55, son 72 sacapuntas, en 40 pesos. Compré también ahí mismo, estas gomitas, estas gomitas de mi gajón, a ver, es que les digo que, que ya están pasando a vender, entonces pues algunas, pues ya no hay, ¿verdad? Bueno, entonces, son estas, se me hacen muy bonitas para los niños que a cada rato las pierden, me costó 26 pesos con 80 piezas. Compré estos plumones, se me hicieron muy bonitos, el empaque está súper bonito, me costaron 15 pesos, estas las compré, las compré en plaza 18. Igual, pues no les sé decir todavía el local, pero poco a poco yo creo que, aparte de que en ninguno me dieron ticket, en el único que me dieron ticket, fue en este, en la plaza 17, local 55, donde compré las gomitas, sacapuntas y estas plumas. Estas traen 10 y me costó 14 pesos. Pintan muy bonito, mis hijos se quedaron con algunas y sí, sí se pintan muy bonito. Estas, compré estas plumines, trae 12 y me costó 12 pesos, este, y pues sí, se me hicieron bastante bien. Ahí también en plaza 17, local 55, es local 55, 54, pero en el 55, este, me di cuenta que venden menudeo y en el 54 por mayoreo, porque en el 54 quise comprar estas plumas, yo nada más quería comprar una caja, pero me dijeron que no, que mínimo me tenía que llevar tres. Entonces traje dos negras y una roja y son estas, están, están bonitas, bueno, son para, pues para el diario, para la escuela, pero pintan muy bonito, son de gel, están súper suavecitas y pintan súper bonito. Y ahí mismo compré estos plumones, estos permanentes, igual, no me quisieron vender una caja, tuve que comprar dos, y pues me traje uno rojo y uno negro, son estos, son estos, son estos, son estos, y me costó 26 pesos la caja, con, con 12, 12 plumones, compré también en plaza 18 estos libros para colorear, me costaron 3.50 cada uno, y también había de Toy Story 4, pero esos estaban en 4 pesos, porque está como un poquito más de moda, más reciente, y pues creo que de esos no traje, traje un poquito variado, pues, para comenzar, y pues ya, dependiendo de cómo vaya el negocio, pues vamos a ir, este, aumentando el asunto, entonces sí, sí traje algunos, entonces traje también, traje unos pegamentos, tipo trit, estos traen 24, y me costaron 50 pesos, yo, yo siento que, ya que está muy bien, traje también, este, ah, unas bolitas de emojis, pero como les comento, pues ya las abrí, a ver si no se me caen, déjenme escapar unos, para que los vean, esta cajita de emojis, me costó 50, 50 pesos, y trae, trae 36 piezas, entonces, están muy bonitas, me hicieron muy, muy curiosas estos muñequitos, entonces, esta la compré, creo que en plaza 18 también, ahorita me ubico bien los locales, pues solamente he ido dos veces, la primera vez que compré pura papelería, y la segunda vez, pues, este, compré otras cosillas más, porque, estoy comenzando, y pues a ver, a ver que tal nos va, entonces, pues, más que nada, para contarles mi experiencia, que la primera vez que llegué estaba cerrado, la segunda vez, este, pues, medio me perdí, pero sí llegamos, y, pues, la tercera vez ya fue un poquito mejor, fue como más, más, este, más rápido y mejor, ahora compré también estos, estas crayolas, ay, espérame, compré estas crayolas, me costaron, ay, aquí está, me costaron 25 pesos la docena, creo que, creo que está muy bien, este, ahorita, pues, tengo un reguero, porque les digo que ya comencé a vender, entonces, pues, no tengo todo muy ordenado, ahorita, pues, les saqué algunas cosillas, a ver, también compré estos yurex, estos direx, estos, pues, ya nos saqué del empaque, pero el empaque, pues, trae estos, trae 12 piezas, y está en 10 pesos, está en 10 pesos la pieza, y compré estos otros, estos otros son de decoración, estos trae 10, 10 piezas, y, pues, también vale 10 pesos, pues, para empezar, pues, creo que, que estuvo bien en mi primera visita, pues, traje esto, y, en mi segunda visita, ahorita, me ordeno lo que compré, y, pues, se los muestro, más que nada es para, pues, para relatarles mi experiencia, y, pues, para que, a ver si otras se animan, como yo me animé, a hacer este, este, negocio, y, pues, a ver cómo nos va, espero que bien, que nos vaya bien, y, pues, creo que es todo por este video, espero les haya gustado, espero no haberla regado tanto, y, espero que, si sigo haciendo más videos, pues, ya poderles darle, darles más la información, de los locales, de, de, exactamente dónde lo compré, entonces, pues, ahorita es, es todo, muchas gracias, muchas gracias de verdad por su atención, y, y, gracias por ver este video.